Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Guau, vemos que Carmelita cantó conmigo, quisiera decir tu nombre. Y todavía dice, ¿por qué todavía me duele unas canciones? Quisiera decir tu nombre, preciosa. Qué bonito cantamos. Y dijo al final, bravo, bravo, bravo. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, Carmelita, por tu presencia y por esas palabras. Y M me arrojó una flor. Muchísimas gracias, M. Igualmente, gracias por estar aquí. Y nos cuenta Carmelita. Estaba haciendo un dibujo de mango. Excelente. Ahorita nos lo enseñas. Excelente. Qué bonito cantamos aquí, Carmelita. Quisiera decir tu nombre. Gracias a todos y por sus likes, a Carmelita, Cody Plastic, Janko, School Music, Suki, Buremi, R13 VIP, Mr. Zorro y Juan Sarabi.